¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villa Polita, en Trinidad de Cazanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café Barreto, sabor y aroma pa'l corazón de los llaneros. La bandola se escucha aquí en el municipio de Maní, Casanare. Y hoy nos encontramos con un gran maestro que ha llevado la cultura en el municipio de Maní. Hola familia, estamos aquí reunidos en su municipio, en su pueblo, donde ha llevado esta cultura y ha representado a otro municipio, a otro departamento, la música en bandola. Bienvenido, don Carlos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bienvenido también a ustedes que vienen a hacernos una entrevista esta que es muy bonito, porque queremos que nos vean o nos oigan en otras partes del país. Muchas gracias. Bueno familia, don Carlos, ¿de dónde es? ¿De dónde es usted se crió? Usted es familia prácticamente de Reinaldo Armas, también Reinaldo Armas, ¿cierto? ¿Es nacido y criado aquí en Colombia, pero tiene familia en Venezuela? ¿Cómo no? Muchas, porque yo tengo por parte de los delgados también, mi papá era del Alto Apure, y mi mamá era del estado Huarico, Venezuela. ¿Usted estado Huarico, Huarico, Huarico? Ajá, sí, claro. Bueno maestro, ¿nacido y criado en qué municipio? En el municipio de Maní, Casanare. Maní, Casanare, aquí estamos nosotros. Pero en una vereda que se llama La Poyata. La Poyata, ¿de ahí nació y se crió en la vereda de La Poyata y prácticamente se ha formado en Maní? No, me formé en Las Veredas, por aquí, por ahí, San Joaquín de Garibay, y ya me volví a trabajar por ahí en Los Altos, donde llaman fronteras, ya grumitos, para ahí me formé. Ya, ya, dijo el cuento, ya formado, ya hombre. Bueno, ¿cuánto hace que lleva viviendo aquí en el municipio de Maní? Sí, aproximadamente 25 años, aquí en el casco urbano. ¿Dónde nació La Bandola? ¿Por qué siempre este municipio tiene fama como La Tierra de La Bandola? Sí, porque aquí han habido grandes artistas. Por donde entra don Pedro Flores, que en paz descante, don Santiago Caicedo, que también era de aquí de Maní, que era un gran artista también, y muchos más. Don Alpidio Guío, también era de acá de Maní, también me pertenecía aquí a Maní. Y así hay muchos que se me escapan, de todas maneras, aquí está un señor Huguito, Waltero, también es de la misma edad mía. Sí, y hay más acá todavía, que son criollos. Bueno, maestro, don Carlos, ¿desde cuántos años tenía cuando usted empezó a coger una bandola? Como tal, 16 años. 16 años, estaba pollito, mejor chencañonando. Sí, y hasta ahora sí. ¿Y ahí empezó a formarse tocando bandola, llevando la cultura? ¿Cuál fue la primera bandola, esta o fue otra? La llamada requinto, en esa época llamada requinto, unos que eran de cuerda de acero, que ahora en día los llaman el bandolón, y en ese tiempo era requinto, que se les daba el nombre. Pero ahora es bandolón, las cuerdas eran de acero, y eran de 10, 12 cuerdas. ¿Cuál es la diferencia entre bandola, bandolín y requinto? El requinto, pues el requinto de allá, o sea, más que todo es boyacense, él es con sola cuerda de acero, y ya no tiene... El requinto. El requinto, sí, total. Y ya el bandolón ya lleva cuerdas de acero, y llevan, pues, amarillas que son de cobre, y las que entorchados, que son estas que son de arriba, los que están entorchados ya, esos son desdiferentes. Hace unos años atrás que ya se oía de la bandola, de lo que era el requinto y todo eso, ¿de dónde salían las cuerdas de las bandolas? Me dicen que era de Fique, otros me dicen que era de Tripe de Gato, otros me dicen que eran de Nailo de Pescar. Desde cuando yo me conocí en adelante, las cuerdas eran de acero. ¿De acero? De acero, sí. No era de Tripe de Gato ni nada de eso, no señor. Bueno, ni de Nailo tampoco, porque las de Nailo las hicieron ahora, después, hace más o menos unos 40 años para acá. Y antes no eran de acero. Y de entorchado, de acero, pero por encima con un entorchado de cobre. Y esas eran las cuerdas que salían primero para las bandolas, bandolas, bandolones. ¿Se forman esos parrantos? Piples, sí, claro. Los hermanos parrantos, yo parrandí mucho en esa época cuando había una cultura que se llamaba los San Pascuales. ¿Qué es el San Pascual? Sí, claro, duraban hasta tres días bailando en un San Pascual. También había otra tradición que tenían, que era la palma. O sea, cuando moría un angelito, le le tocaba, pero entonces cuando se le enterraba la palma, ya no se podía bailar más. Si se quería bailar, se bailaba para en otro sector menos en donde se había celebrado la palma. Hablando de los San Pascuales bailones, esos de uno duraban una semana casi bailando prácticamente, donde se veía el bandolín, me imagino, el requinto. ¿El requinto no se veía o se veía el runcho? ¿Era el qué? ¿La guitarra? Porque eran fiestas con guitarras, ¿cierto? Pero la guitarra ya fue muy después, no fue al comienzo. El requinto sí, pero entonces le cuadraron las cuerdas con entorchado ya, porque en básico es solamente en cuerdas de acero, no suena muy bueno aquí, al estilo llanero, porque al estilo carranguero, por allá, pollaco, sí, ya, pues ya, tiene que ser bien fea, sí, la música, como ya es diferente la música un poquito más. Pero la de aquí no, porque aquí ya tiene otro dialecto. ¿Hay otro instrumento que recuerdo, que me dicen la gente, que se hacían unos parrandos, que era el fulano furruco? ¿Cómo no? ¿Se recuerda ese instrumento? Por la donde yo vivía, muy poco, pero sí, yo ahora después ya lo conocí. ¿Cuántas novias tuvo cuando hacíamos parrandos antiguamente, cuando era un niño? Era muy nervioso. El hombre, mejor dicho, era, pero, pero, nervioso para la chica. Sí, no, poco, poco, poco. Pero yo me imagino que levantaba por ahí, ¿no? A veces, pero a veces me daban muchas patas por la barriga para ir peleando por esas novias. Peleando por esas novillas, ¿cierto? Era, pues era, regado, ya sabes, había, pues era puro puño lo que se daba. ¿Y puro puño? ¿Cómo se le parece que sí? Eso, anteriormente, esas fiestas eran, eran, y llegaban de a caballo. ¿Cómo llegaba a una fiesta, a un parrando llanero, de a caballo, de a pie, o en otro, qué, otro transporte? Es decir, a caballo, de a pie y embarcado. Cuando había transporte por el río, embarcaba, por los caños, embarcaba, de a pie o de a caballo. ¿Y llegaba un embajado también? Pues, la verdad es que por el camino conseguían una novillona, pues. Bueno, familia, estamos hablando aquí de historia, de música, de la bandola. Para usted, ¿cómo lo hace recordar esa época antiguamente en su vivir, cuando tenía 15 años, a esta época que estamos aquí hablando sobre eso? ¿Cómo lo recuerda usted atrás, así quisiera como, no sé, ser otra vez esa persona cuando eran niños, muchachos? Pues sí, claro, inclusive la música, que la música antigua, lo que se llama antigua, la música criolla, era más bonita que la de ahora. Porque aquí, por lo regular, se conserva esa parte, aquí en Manicas Anales. ¿Por qué era más, qué, más mejor que la de ahorita? Cuéntale a los televidentes. Es que ella, la bandola de ahora, es casi todo lo más, como segundiado, tocan varias cuerdas al tiempo, pero con su compás. Y primero era solamente punteado, todo punteado, las pies pisadas. Bueno, ¿y a quién le miró para usted aprender? Oye, me he dicho, cuando estaba joven que usted aprendió, ¿a quién le aprendió, a quién siguió, a cuál fue su admirador de los cantantes? Yo, en ese tiempo, no se oía mucho la, o sea, la música no era muy, o sea, así como de, de, ¿cómo? De, 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 sí, no era mucho, porque era muy difícil, porque aquí, únicamente en el llano, más que todo, cantaban la gente, pero a los criollos, aquí se agarraban a cantar hasta cuatro y cinco cantantes, a cantar contrapunteado por un pasaje o por un golpe recio, pero aquí casi no se oía la música, digamos, así de otras, de otros cantantes. Cuando ya estaban a ver música, pero ya salía la música venezolana por allá, por los radios, por unas emisoras de, de Venezuela, la voz, de la, qué, la voz de, el, el eco del torbe, no sé qué, salía. Entonces ya, pues la gente aquí ya, pues, también, como de poco a poco se va, como se va, no me toqué, poniendo las cosas entre más, más adelante, más, más, ¿cómo se llama? Moderno, modernizando, sí. Entonces ya, aquí ya también, también comenzaron con esa parte. ¿Trabajador de llano? También, sí. ¿Fue amansador de caballos, anduvo en ganaderías, mejor dicho usted, pasaban los dos datos trabajando de pronto? Sí, yo montaba mucho a caballos, pero era muy flojo para pararme encima de ellos, me tumbaban muy ligero. ¿Estabas muy ligero? Y en ganadería yo ganaría, no muy largo, pero sí también ganadería, ganadería sí, claro. ¿Y por ahí así encima de Janovilla, no? ¿De pronto no ha ido a tomar? No, no, yo como casi no montaba en Janovilla. Bueno maestro, los televidentes quieren escucharlos, quieren escuchar musiquita, vamos aquí a tocarles un poquito de su música, por ahí. Bueno, yo les voy aquí a ponchar un saiz corrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! orientales aquí por su canal turán y hoy en hoy estamos aquí en el municipio de maní llevando esta cultura rescatando las tradiciones y costumbres llaneras aquí en este municipio bueno familia yo veo que usted es un orgullo maniseño de aquí nuestro casanare donde muchísima gente lo está viendo cómo empezó usted con ese con su primer cual fue la primera bandola la primera bandola que utilicé yo pero que el tradicional que era el bandolón esa fue la primera bandola donde se empezó sus pasos y ponía para randear a muchísima gente cómo no después ya pasé a la guitarra a la guitarra pero entonces eso fue muy poco tiempo el que volví en eso y ahorita hace más o menos 30 años volví otra vez a tocar bandola de pronto ya está mandó la recuerda de nairo donde ha ido más a concursar y llevar nuestro folclor llanero en bandola y yo aquí en municipio en el municipio de maní he participado ya como en unas tres veces por ahí en las veredas pero nosotros aquí como hay un concierto que llamo un concierto de bandola aquí en maní casanare nosotros también hemos ido a muchas partes del país y a venezuela también tuvimos en una época tuvimos en pedraza tocando allá y allá estuve yo y aquí maní y en anchopal en villavicencio en bogotá en la media torta por allá en bogotá en la media torta en el teatro colonna ahorita en el teatro mario mario santo domingo también tuvimos en bogotá y en arauca y en todas partes estado trinidad en chameza en el chacama en todas hemos estado tocando bandola así en conciertos yo participo en alto y luego también en el adulto mayor o sea en representando al municipio en el en el adulto mayor a nivel casanare allá en yopal y también fui a santa marta por allá para tocar en santa marta con esa vez con la delegación fui yo y fuimos y tocamos allá y me integré con las de arauca estemos tocando bueno familia y ya estamos llegando aquí al final de esta entrevista cuente los televidentes invítelos que venga aquí a su municipio y que también envíe les saluda a todos los televidentes sus amigos a sus criollos que hay muchísima gente los está viendo claro que sí yo tengo muchos amigos aquí en maní y en todo caso los envíes a tomar ya los invito de que aquí maní la casa la casa de ustedes aquí maní es un por un sitio muy bonito donde todo la maquicia más oye más que todo la música de bandola que aquí la música o sea que es la cuna de la bandola casanareña criolla pasanareña maní aquí hay un monumento que es la bandola más grande de todo de todo el mundo si existe aquí en maní que es un monumento ahorita vamos a mostrarle por ahí unas imágenes de la bandola más grande del mundo que tenemos aquí en el departamento de casanare a todos los televidentes no se preocupen porque vamos a despedirnos con una con una con otro instrumento si después la familia está en su casa se da que aprovechar no se preocupa Gracias por ver el video. 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 Oiga, pero usted, mejor dicho, usted toca igual a un niño, jovencito, ¿cierto? Sí, caja, caja, caja. No, 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 como se le curte, no, pero para cuando, ya se le sigue así, lógico que sí. Claro, cuando uno tira pala, pues va tirando coñejón. Y se le ponen las calorías que le arden, ahí es cuando debe hacerse eso, porque eso contiene sal, entonces para eso le curte. Ay, ya sabía, qué bueno. Bueno, don Carlos, muchas gracias por haber estado aquí en el programa de Sabaniendo con Don Pija hoy. Sí, me alegra, me siento contento porque estas son las personas que debemos de mostrar y debemos de mostrar a los televidentes y no dejar acabar esas tradiciones que son muy bonitas. Yo le doy gracias al maestro, porque es maestro, Baltazar Hernández Guerrero, que fue el que me hizo la invitación, entonces yo le agradezco a él y a todos, a Gavilán, que Gavilán es Vicente Martínez, que él es muy amigo mío. Y aquí un visto de Espinel también, el que va creo que más tarde, también ellos son de artistas, el hijo de Don Pedro Flores, que es Jesús Danilo Flores, el que tocó la bandola, Santiago Caicedo, que es hijo de un gran bandolista, que también era muy amigo mío. Bueno maestro, ¿cuál es su grupo? ¿Tiene algún grupo de aquí de Maní que ustedes interpretan entre todos? Envíale un saludo a todos sus amiguitos, sus compañeros de trabajo, de guitarristas. Sí, claro, yo le, pues un saludo a mi, al presidente del concierto de bandola, que se llama Clemente Mérida, que yo creo que lo ha oído nombrar, ¿cierto? Aquí está Baltazar, que es el, él es el, 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 el fiscal, que como que es que es el, él también es el que, él te ayuda pues mucho en eso. Y todos mis compañeros, es que para nombrarlos se me dificulta un poquito, pero somos como más o menos 26, yo el grupo, entonces para hacer un saludo para todos ellos. Bueno maestro, muchas gracias por haber estado aquí en el programa de Estabañando con Don Pija, por su gran televisión, y muy pronto nos volveremos por aquí, mejor dicho, a encontrar, cuando yo viaje con esa maletera al hombro. Ahí tengo la maletera, ya la tengo lista para irnos ahí para allá a trabajar, algún trabajo llano. Yo creo que se trabajó llano, mejor dicho, por todo. Claro, claro, sí. ¿Usted se acuerda de la maletera? Uy, yo la cargué, la porté muchas veces. Sí, mira, aquí la tengo, mira, aquí está la maletera, mejor dicho, aquí está lista para, 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 para irnos a del trabajo llano. ¿Bordada? Ajá, bordada, sí. O de hilo también, ¿no? De hilo, sí. Sí, también, bordada y de hilo. Porque es que tejida también de hilo, tejido también las hacían. Sí, las hacían. Claro, claro que sí. ¿Cuántos años duraban cuando trabajaban en esos actos de anteriormente que usted se recuerde? En cada trabajo, pues, había hasta un mes, o sea, 30 días, 20, 15 días, 10 días, así. Según el ganado, porque había partes que habían hasta 7.000 reces, 6.000, 3.000. Cuando eran 3.000, eran por ahí 12 días. Y cuando eran menos, pues menos, hasta de acuerdo a la cantidad de animales, de ganado. Bueno, maestro, muchas gracias y nos vemos por ahí en el próximo programa. Ajá, bueno, 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 sí, señor, gracias. Sabañando con Don Pija, aquí por los Llanos Orientales, aquí en Maní. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo. Y aquí llegué con Don Pija a tomar Café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí les tengo su puesto. Siéntese para que disfrute de este buen Café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los Llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Mmm, delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los Llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los Llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad. Entregando a nuestros clientes un producto de primera. Tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villa Polita. En Trinidad de Cazanare, corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad. San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café Barreto. Sabor y aroma para el corazón de los Llaneros. Manizca Sanare. Tierra de bandola y tierra de mujeres lindas. Mira cómo adorna estas mujeres tan hermosas. Es un ramillete de flores. Yo miraba ahorita las cámaras y yo dije, pero ¿por qué se miran tan escuras? Claro, cuando empecé ya a grabar, ya empezaron como a mirarse así. Es de lindos floreros que tienen en esos vestidos hermosos. Por eso, nuestro llano es Fauna y Flora. Flora, ¿cierto maestro? ¿Cómo están? Bien, don Pija. Bueno familia, todos allá, bienvenidos aquí al programa de Sabaneando cuando don Pija. Aquí estamos a orillas del río Cusiana, mejor dicho. Oiga, ¿usted ya montó de ocano? Claro. ¿Sí? Sí, manejé también. Usted es el que robó a la muchacha abajo, ¿cierto? ¿Un desprecio en la barranca? Un desprecio en esa vaina, el desprecio de la barranca. Por ahí está el perro cachacamero porque estamos por aquí atrás para adelante un chiquiro para irnos. ¡Vue al agua, venga! Bueno familia, bienvenido aquí al programa de Sabaneando cuando don Pija. Hoy aquí en Maní por su canal Surán. A todos los televidentes, sean bienvenidos allá en cada municipio y cada departamento, que nos ven por sus cables operadores. Un saludo muy especial para la gente de Arauca, la gente del Meta, allá, mi familia, que en este momento está haciendo cotiza, la cotiza araucana, allá en Arauca, que me hubo dicho no se pierda en nuestros programas, en el Valle del Cauca. En Estados Unidos también nos ven por varios cables operadores. Bienvenidos todos, todos, porque esto se va a poner bueno hoy aquí en el municipio de Maní Casanare. Estamos aquí en un estadero, el estadero, el guamo. Oiga, el estadero del guamo. ¿Usted le gusta comer guama? Claro, muchísimo. ¿Usted como que le gusta estar pues subiendo los palos de guamo? Como los micos. ¿Cierto? Bueno, familia, cuéntela a los televidentes, ¿quién es usted? Mejor dicho, ¿de dónde viene? ¿A qué futuro se viene? Mejor dicho, ¿usted cómo empezó este proyecto que lleva con estas niñas tan bonitas que tocan bandola? Porque la tierra la bandola. Bueno, primero, dale gracias a Dios y segundo, pues gracias a usted por tenerme en cuenta, Don Pija, y acá, el amigo Vicente. No, pues la vida mía artística pues viene de muchos años, de verdad que viene de nacimiento. Mi papá, mis familiares son músicos, entonces de ahí prácticamente viene de sangre, ¿no? ¿Usted viene, mejor dicho, de por allá de Cuna? Sí, de Cuna, sí, señor. ¿Eso viene de Raeces, de por allá? De la familia Caicedo. De la familia Caicedo. Vengoroso, sí, todos son músicos. Qué bueno, familia, maniseño, 100% maniseño, criado aquí debajo de este puente. Sí, señor. Bueno, familia, entonces cuéntenle a los televidentes, porque están pegaditos, ¿qué proyecto es que yo veo que usted trae estas niñas, todos con bandolas en mano, están sonrientes delante de la cámara, mejor dicho, ve allá toda la gente, están pero enamoradísimas estas mujeres. Bueno, quiero primero que mi hija lea la vida artística mía y cuente algo de las niñas. A ver, amor. Por aquí está, ella es de una de sus hijas, ¿no? ¿Cuántas hijas tiene? Dos. ¿Sí? Sí, del grupo. Oiga, ¿sí era que yo le puedo decir el suegro? No, pero no me voy a poner a pilar arroz, ¿no? No, pero hay un chicio, pica leña y raja leña, ¿cierto? Raja leña. Bueno, hola, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Angélica Caicedo. Angélica Caicedo, vea, es una de las niñas aquí que también está encabezando con este grupo de bandolas. Bueno, cuéntale, cuéntale a los televidentes, ¿cuál es la reseña de aquí, de este grupo tan bonito de bandola? Muy bien. Pues, eso empezó desde hace como cuatro años. Mi papá tenía un concierto muy aparte de las niñas. Y, pues, él decidió que cuando el otro grupo se estaba desapareciendo, él decidió hacer un concierto de niñas. Entonces, duró como dos años y con el grupo escogimos Cuerdas Renacientes, porque somos mujeres y hacemos la música. Bueno, es una curiosidad, Cuerdas Renacientes, ¿de dónde viene ese nombre? Ese nombre nació de Chavinave, del profesor Osma Lara, ¿sí? O sea, que de ahí nacieron las niñas y entonces él dijo, Santiago, maestro, ¿por qué no le ponemos un nombre a las niñas? Y, listo, vamos a escogerlo, escogemos varios nombres y quedó como Cuerdas Renacientes. Cuerdas Renacientes. ¿Y ha ido a participar en diferentes partes del país? Sí, claro, estuvimos, ya hemos estado en muchísimas partes y estuvimos tocándole a 300 personas de varios países que estuvo en Yopal. Se fue como un algo de cultura, que vinieron del turismo y quedó para que eso fue una cosa muy elegante y la gente quedó, que le gustó muchísimo, de verdad. Y ahí fue, y también en Yopal, en Yopal el gobernador y la secretaria de cultura le hizo un homenaje a las niñas de lo que habían hecho en Yopal. Sí, un grupo muy bueno, ¿para qué? Qué bonito, bella, eso me encanta porque eso es resaltar nuestra cultura y eso es bueno que los niños, los jóvenes estén, vean, en su arte, que no estén por ahí, mejor dicho, manejando canoa, por ahí robando muchachos. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Bueno, ¿la pasión desde niña, desde cuna, tocando bandola? Pues comencé cuando mi papá trabajó en la Casa de la Cultura, yo iba y pues me gustaba ver cómo él le enseñaba a los muchachos, entonces yo le dije, papá, enséñeme, y él comenzó a practicar conmigo y ahora soy participante de los Cuerdas Renacientes. ¿Usted es la que encabeza la vaina, la vaina, mejor dicho? ¿Usted es la que encabeza todo el grupo? No, en realidad no, es ella, porque ella lleva más tiempo que yo, o sea, yo empecé un poquito más después y ella ya lleva más tiempo con mi papá. Bueno, una curiosidad por acá, venga, venga, vamos a saludarla, a ver por aquí, que los televidentes quieren distinguirla porque está sonriente ahí. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Por qué así, mejor dicho, mirando allá a todos los televidentes que lo están viendo allá con ella y usted sonriente, lo más de linda, mejor dicho? ¿Por qué así vestida, así que yo veo que, 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 que con esas florecitas tan bonitas, eso qué, el significado al llano? Sí, es darle una gran impresión a las personas, de nosotras, mujeres, que somos hermosas, la belleza que tenemos acá en Maní. Vea, qué bueno, a mí ya como que se me está haciendo estrellitas en los ojos, veía a estas mujeres tan bonitas, claro, imagínese, cualquiera está allá, pero pegadito viendo a esas mujeres, claro. ¿Cuánto lleva usted aquí en el grupo? Cinco años. ¿Cinco años? Sí, pues, empecé, pues, como Santiago, mi primo, entonces, me gustó, mi papá me decía que fuera y, pues, aprendí y, pues, ahora soy una gran mujer tocando bandola. Bueno, ¿y se siente orgullosa? Demasiado, muy orgullosa me siento. Felicitaciones. Bueno, familia, ya vamos a ver, los televidentes quieren, como, como ver esto, show, quieren verlas tocar, entonces, vamos a ver, ¿qué nos tiene? Explícale a los televidentes. Bueno, le tenemos un ensamble de seis temas, de verdad, esto fue algo muy curioso, que este ensamble se ha dado en muchas partes a conocer y ha pegado mucho, y ojalá que ahorita sea más motivo, de verdad. Y también les quería decir, don Pija, a todos los que me escuchan este programa, a todos los niños, niñas, de verdad que están por allá en las calles, que los invito para que vayan a cada pueblo, cada vereda, porque en cada pueblo hay una casa de la cultura, de verdad, y que se arrimen ahí, que es muy buena la cultura, de verdad. Bueno, una preguntita que me escapaba, bueno, si alguien quiere, usted es profesor de bandola, si alguien quiere que venga, que usted tenga un ejemplo de aquí, estos municipios cerca, o aquí es Maní, y quiere que usted le enseñe a jóvenes, entonces, ¿cómo es para contactarlos? Sí, pues sí, estoy disponible, ya nosotros en las redes, pasamos ese programa, ya mandamos los números de teléfono para que se vinculen al grupo, ¿sí? Y mi número de teléfono es 311-805-3588. Qué bueno, ¿y cómo lo consiguen en el Facebook, en el Facebook y en las redes sociales por acá? Estamos, aparecemos como concierto de bandola juvenil, Cuerdas Renacientes, y pues ahí tenemos todos los datos para los que quieran participar. ¿Instagram, Twitter, todo eso? No, lamentablemente solamente Facebook, por el momento. Bueno, el Fasebú, nosotros decimos el Fasebú como el Pija. Sabriendo con don Pija, aquí en el municipio de Maní, Casanare, hoy tierra de bandola, donde se ve, mejor dicho, de todo un poquito, hay jóvenes, adultos, desde chiquiticos, desde cuando nacen, la barriguita ya vienen tocando bandola, imagínense eso. ¿Cómo la ven? Pero vamos a ver una presentación de bandolas de estas grandes mujeres artistas, para que se queden con ese show de bandolas del municipio de Trinidad, Casanare, por su canal Surán. Estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café. Cuando usted se tome un tinto, diga, mmm, sabroso, el mejor café, Café Barreto. Ah, de allá, de donde vive la maestra Deji Niño, por ahí nos acompaña la maestra Deji Niño, que mejor dicho, está pero pegadita. Yo le dije, cuida el burro un poquito ahí, pero ya está paseando por allá. Bueno, vamos a escuchar a estas mujeres, y lo dejamos con estas mujeres tan hermosas. La, 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 la ¡Gracias! 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 Saboniendo con Don Pija hoy por aquí, por los lados de Maní, las tierras maniseñas, donde se ve la mujer de la bandola. Yo estoy ya como enamorado porque por aquí me encontré la reina de la bandola, la que hace llorar esa bandola, mejor dicho, en esos conciertos. La he visto por ahí en varias tarimas y yo creo que esta tarde me voy a enguayabar, familia. Ya estoy como enguayabao, ¿no? Vamos por aquí porque el hombre, allá hay otro personaje que también es guayabo. No sé si se subió un palo guayabo, dicen guayabo, pero yo creo que sí. Bienvenidos todos aquí al programa de Saboniendo con Don Pija. Hoy vamos a hablar de bandola, vamos a hablar de reina, reina y más reina de la bandola aquí en el municipio de Maní, Casanare. Porque Maní hay talento de solo de bandola. Aquí vienen muchísimos turistas y no se habla sino solo de bandola, ¿cierto, familia? Bueno, muy buenos días. El saludo especial para Sabaneando el Joropo, para Don Pija, que ha venido a Maní, Casanare, a visitar esta tierra hermosa. Y claro que sí, somos hoy día la capital mundial de la bandola, Maní, Casanare. Ricos en cultura, en gente hermosa, gente amable, como se pudo dar cuenta aquí Don Pija, ¿no? Que lo han atendido espectacularmente bien. Invitarlos a todos a que vengan a conocer a Maní. Hoy día somos también, aparte de ser la capital mundial de la bandola, también somos capital turística del Casanare. Nos damos el gusto de recibir semanalmente, quincenalmente, mucha gente que viene a visitar nuestro pueblo, a conocer el río Cusiana, a conocer todo lo que se puede hacer en Maní y obviamente a escuchar las notas bonitas y las melodías habaneras de la bandola criolla maniseña. Ajá, vea, ¿cómo le parece allá a todos los televidentes? Ella nos habla de bandola, de gente buena, de gastronomía, aquí se ve de todo, ¿cierto? De turismo, mejor dicho, mujeres bonitas así como usted, que ha representado la cultura de aquí de Maní, Casanare. Vamos a estar por ahí recorriendo el municipio a mostrarles unas imágenes para que la gente vea cómo es Maní. Ajá, el programa de Sabaniendo con Don Pija es recorrer varios municipios y mostrar, mostrar al turismo porque venimos, es que prácticamente el turismo se conforma de un solo paquete donde están los folcloristas, donde están los gestores culturales, donde está, mejor dicho, de todo, ¿cierto, maestra? Claro que sí, precisamente hoy nos encontramos en un lugar maravilloso, el cual los turistas no pueden irse sin visitar, que es aquí las orillas del río Cusiana. Hoy nos encontramos desde el estadero Los Guamos de mi amigo Aníbal García. Tenemos el privilegio de disfrutar de la hermosura del agua del río Cusiana, de un hermoso caney, una caballeriza criolla, donde casi todos los domingos se reúne la gente, viene a disfrutar, a compartir de bellos momentos. Y bueno, como maniseña digo, me siento feliz de vivir en Maní, me siento feliz de haber aprendido este arte como es la bandola criolla, porque gracias a ella hemos ido muy lejos, hemos mostrado cuál es la cultura maniseña, y obviamente he representado esta labor bonita de la mujer criolla maniseña llanera. Así es, maestra. Bueno, mucha gente la está viendo en varios departamentos y municipios, pueblos, corregimientos, pero no saben cómo es el nombre tuyo realmente, cómo la distinguen, cómo me di cuenta y me contaron que usted es la reina de la bandola. Eso me suena a algo muy bonito, muy como que, mejor dicho, lo lleva hacia la cima, ¿no? Bueno, sí, pues como lo decía, bueno, mi nombre es Diana Guayabo, cariñosamente, amablemente en mi pueblo me dicen la reina de la bandola, soy cantautora también, bueno, porque pienso que me lo he ganado con representar a mi pueblo, ya he sido ganadora en tres ocasiones del Festival Internacional de la Bandola Criolla Pedro Flores, he tenido el privilegio ya de ganarme tres galardones y un sinnúmero de eventos como cantante, como, ah, bueno, incluso también por ahí bailamos Joropo Criollo. ¿También? ¿También bailas Joropo Criollo? Tocamos el cuatro también, claro, montamos caballo, bueno. Dijo como el café barreto, ¡sabroso! Bueno, maestral, por aquí tengo otro invitado especial, mi familia, apellido Guayabo, ¿cómo es tu nombre, familia? Néstor Guayabo. Néstor Guayabo, cuéntale a los residentes, ¿de dónde es? Ah, muy buenos días, gracias por darme la oportunidad, don Pija, y tenerme en su emisora. Yo soy de las costas del Guariamena, soy nacido en la finca Veracruz, en el límite de Orocue y Maní. Sí, soy maniseño de cuna y, bueno, de parte también orocueseño porque tengo mi finca allá en el municipio de Orocue. ¿Usted también es de los lados de Orocue? Allá muchísima gente nos ven en el canal de Orocue, por los cables operadores de allá. Orocue, ¿usted fue por allá y yo creo que tiene como alguna vaina, hay gato encerrado por allá? No, 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 para nada. Digo, muy lejos, es la vereda más leja que hay del municipio de Orocue a la Guariamena, que pasa por ahí unas cuatro horas en moto. Es la más retirada del municipio. Y he representado a Maní aquí en la bandola, estaba en Tabramena y también soy bandolista, cantante bandolista. Bandolista, prácticamente la familia Guayabo es, mejor dicho, es bandolista, ¿no? Sí, yo creo que sí, la mayoría. Bueno, pues como es una familia, casi todos somos, ahí sí como decimos, revuelticos. Entonces, casi todos somos familia Flores, Belisarios, Blancos, Guayabo, eso es una sola familia. Por eso salimos como con esa descendencia y ese ancestro de gustarnos la música llanera. Mejor dicho, es Flores, Guayabo, Blancos, Belisarios, ah, Belisarios, Blancos, Guayabos, ah, y Caicedos también. Eso viene una familia ahí entre revueltico y Flores con Guayabo, al mismo tiempo amanecen florecidos y guayababos. Bueno, maestra, la gente quiere escuchar música, quiere mirarla tocar porque están como ansiosas, están ansiosos todos ver cómo toca usted, porque es la reina y la bandola. Yo creo que debe ser, mejor dicho, la vejita reina, ¿no? Bueno, pues vamos a interpretarles un golpe criollo maniseño muy auténtico que se llama El amor de las mujeres, lo voy a cantar también, voy a tocar la bandola y lo voy a cantar. Es un tema del compositor Tirso Caicedo. A mí me gusta mucho, me gusta mucho este tema, me parece muy auténtico, por eso lo voy a cantar y a tocar hoy para todos ustedes con mucho cariño. Bueno, con mucho cariño y patrocinados por Café Barreto, nuestro café triniteño. ¡Ahí va, familia! ¡Ahí va, familia! El amor de las mujeres, el amor de las mujeres, lo mejor que he conocido. Por una mujer nací, por una mujer nací, por una mujer yo vivo. El amor de las mujeres es el regalo más grande que nos dio mi Dios divino. Fue el amor de las mujeres y nos hacen un desprecio, es que los hombres sufrimos. El amor de las mujeres desde que Dios creó al mundo, al hombre se lo ofrecimos. Lo dicen las escrituras cuando mi Dios puso a Adán con Eva en el paraíso. Desobedeciendo a Dios, dicen que los dos pecaron comiendo el fruto prohibido. Por eso es que todo el mundo, el pecado original, toditos con él nacimos. Tengo que subir al cielo, tengo que subir al cielo a hablar con San Celestino. Y con la Virgen del Carmen, y con la Virgen del Carmen si la encuentro en el camino. Porque el amor de los hombres también, el de las mujeres, se convirtió en un suplicio. Si ellos también nos desprecian, si ellos también nos desprecian, por ellos también sufrimos. Y con la Virgen del Carmen, y con la Virgen del Carmen, y con la Virgen del Carmen. Si el enamorado fuera, si el enamorado fuera el hombre más entendido. Si el enamorado fuera, pues el amor de las mujeres, el hombre más entendido. Supiera el nombre de la dama, supiera el nombre de la dama y el color de su vestido. Supiera el nombre de la dama, supiera el nombre de la dama y el color de su vestido. Cúpido le dijo a Cupo, Cúpido le dijo a Cupo y Cupo le dijo a Cupido. Cúpido le dijo a Cupo, Cúpido le dijo a Cupo y Cupo le dijo a Cupido. Que una mujer engañó, pues el amor de las mujeres al hombre más entendido. Pero a mí no me engañó, pero a mí no me engañó, porque yo no había nacido. ¡Gracias! ¡Vadera a fiesta, Miren! ¡Gracias! 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 Allá cayó. Cupido le dijo a Cupido, ¿cómo es? Cupido le dijo a Cupo y Cupo le dijo a Cupido. Ah, Cupido le dijo a Cupo y Cupido le dijo a Cupido. Y Cupo le dijo a Cupido. A Cupo le dijo Cupido y que dijo Cuco. Eso es un trabalengua muy bonito, ¿no? No, eso son... Esa es nuestra música con la que antiguamente parrandeábamos en las fincas, en los parrandos. Son coplas que, bueno, ya se ven muy poco. Y Tirso Caicedo dijo, Dianita, yo quiero que usted grabe eso. Lo tenemos grabado con él. Pero pues como estoy cantando sola, cante solo las coplas mías porque es muy bonito. Pero igual, para todos ustedes, con mucho cariño, ese es el folclor maniseño. ¡Suscríbete al canal!